Para mí es un honor que Gerardo me haya llamado. No lo esperaba, le dije que sí enseguida y después me arrepentí, porque me entró el miedo. Porque yo hace mucho tiempo que no estoy cantando así en teatros y mis canciones. De hecho, esta va a ser la tercera actuación que hago en un teatro como artista unitario. 17 de mayo de 1986, Sala Estela, presenté un disco, año 86. 2003, Sala Zita Rosa, no me acuerdo el mes, el disco Amares. Y ahora acá. Es posible que venga mucha gente de otra época, de los años 70. Por eso preparé un repertorio que empieza también por los 70 y bueno, no termina. Se continúa con lo que canto ahora. Arranco con una canción que es un texto de Weston Benavides. Con Weston Benavides, que es el poeta de Tocaron Boca, cada tanto yo tenía una melodía, en aquella época se la grababa en un cassette, aún no existía el pendrive. Entonces eso se la dejaba y él le ponía texto. A veces era la inversa, él me daba un texto y yo lo musicalizaba. En este caso le dije, mirá Boca, tengo una melodía que no sé qué hacer con ella y me gusta. Está bien, se la dejé y él escribió un texto llamado Pequeña Historia Personal. Y me cuento con que es mi historia. Que él cuenta mi historia como que yo hablar por mí mismo. Y quiero empezar con esa canción que dice, Yo nací por Libera algunos años, anduve por el norte haciendo tiempo, con mis hermanos y con mi guitarra, por caminos de ferrocarrileros. Eran niños de Beatles y de zambas y el mundo reventaba de sucesos. Yo tocaba en orquestas faraónicas, en minas de corrales y otros pueblos. Y voy por ahí y sigo. Hay muchas canciones de otros tiempos, mis propias canciones que yo no volvería a cantar, por respeto a mí mismo, porque tienen que ver con una historia puntual que ya fue y yo he ido creando en función de lo que yo me he ido transformando a mí mismo. Siento que soy un bicho humano diferente, creo en otras cosas y no creo en otras que creía. Antes creía que los cambios eran colectivos, que eran políticos. Ahora creo que el cambio pasa por cada uno de nosotros, por mí. Por eso me asusta un poco el reencuentro con mi público de antes, que se acostumbró a aquel cantor más de barricada. Aunque en realidad mis canciones nunca fueron canciones así, contestatarias, protestas, porque hablaban siempre de la vida por sube la muerte, como poemas de Najín Inmet, Ibis de los Reyes, Blas de Otero. Para mí encontrarme, saber que estamos compartiendo con Vera Sierra, con Dino, con Carlos Benavides, y no recuerdo los demás ahora en este momento, es un honor saber que estamos acá, que se nos está reconociendo. Agradezco el agradecimiento a mi trabajo. Laburo todo el día, laburo pa' que, pa' pagar la UTE, pa' pagar el ANTEL, pa' pagar la OCE, pa' pagar la INTERNET. Laburo todo el día, laburo pa' que, pa' pagar impuestos, pa' pagar al alquiler, pa' pagar la tarjeta y pa' poder comer. Laburo todo el día, laburo pa' que, pa' pagar la multa, pa' que me atrase, pa' pagar intereses, pa' que me olvide, pa' pagar recargo, pa' que no cobré. Laburo todo el día pa' vivir mejor, pero laburando me la pasé hoy, pienso que mañana debe suceder, pero nuevo hoy, vuelve a amanecer. Laburo todo el día, laburo muy duro, pa' la mutualita, pa' pagar el seguro, pa' el veterinario que me atiende el perro, me pago el velorio, me pago el entierro. Laburo todo el día, laburo porque, porque hay muchas cosas que quiero tener, si las necesito no me pregunte, pero que las tiene y el otro también. Laburo todo el día, laburo y no sé, si esta es la vida que quiero tener, capaz que con menos me conformaré, si cuando menos piense, la vida se fue. Laburo todo el día, laburo lo que quiero tener, ¡Gracias por ver!